La Secretaría de Finanzas y Educación junto a la Embajada de Alemania firmaron un préstamo de 21 millones de euros, dinero que será destinado para implementar proyectos educativos que beneficiarán a cientos de estudiantes a nivel departamental. Contrato firmado entre las instituciones referidas es por un monto de 21 millones de euros, equivalente en que sales a 169.5 millones. Según autoridades de educación, servirá para proyectos de educación técnica diversificada. Además, se construirán 21 centros de estudios en seis departamentos del país, siendo ellos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Chiquimula, Huehuetenango y Jalapa. Guatemala tiene una limitante fuerte en el tema de nuestra oferta y como bien se ha dicho, la educación técnica alemana es un modelo importante a seguir. Con este préstamo estaremos ayudando a más de 2.000 jóvenes con la posibilidad de ofrecerles estudios a nivel de carreras que les abra las puertas al futuro. Son 21 centros educativos los que queremos construir, además crear carreras específicas en seis departamentos del país. Ahora bien, hablemos de las familias más pobres del departamento de Alta Verapaz y de la ciudad capital que podrían ser beneficiadas por el programa Futuro Vivo que tiene como objetivo facilitar la educación, salud y la formación en oficios técnicos. Asistir a unas 250 familias pobres de Alta Verapaz y la capital es la tarea que motiva a las hermanas carmelitas de la enseñanza misionera a luchar porque el programa Futuro Vivo que cuenta con cinco áreas de ayuda, como la educación, la salud, alimentación, prevención del riesgo social con actividades deportivas y artísticas, continúe. Damos cobertura a familias en situación de vulnerabilidad social, en situación de pobreza, de colonias y asentamientos de alrededor de donde estamos. Para poder ingresar a Futuro Vivo hacemos una ficha social y sí tiene que ser una familia de escasos recursos. Dado que la educación y todos los beneficios que se dan son gratuitos y la persona tiene que colaborar con su trabajo, pues sí, realmente las personas que están integradas al programa, tanto en Cobán como aquí en Concepción Las Lomas, son familias de escasos recursos. El programa Futuro Vivo va enfocado a toda la familia con actividades de desarrollo humano. Hay talleres para mujeres que impulsan la productividad. Los beneficiarios trabajan en el programa Dar Amor, que consiste en la elaboración de chocolates, leche de soya y pulseras que se venden y así contribuyen al sostenimiento. También reciben donaciones e invitan a apadrinar a los niños.